Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Cárganse el pecado de la humanidad. Sobre sus espadas pesa todo el mal. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Dime, pueblo mío, ¿qué te dicen yo? ¿Quién que te ha ofendido, matas a tu Dios? Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Cárganse el Calvario, sube hacia 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 el Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. De ti, Padre Santo, nos viene la redención. Victoria, tu reinarás. Oh, 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 oh. No, 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 no. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. No, 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 no. ¡Victoria! ¡Tu reinarás! ¡Obró! ¡Tú nos salvarás! ¡Gracias por ver el video!